Dos presuntos secuestradores fueron vinculados a proceso. Se trata de Simón, de 41 años de edad y Ana Laura, de 26, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Este par de probables delincuentes estarían involucrados en el secuestro de una familia de cinco integrantes el pasado 29 de noviembre de 2022. Tras privarlos de su libertad, los secuestradores liberaron al padre de familia para exigirle la entrega de un millón de pesos a cambio del rescate de sus tres hijas y su esposa. Se registró un accidente vial sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 117. El conductor de un camión que transportaba material para construcción se estampó contra un muro del segundo piso. El insumo quedó regado sobre la autopista y la unidad quedó con daños severos en la parte delantera, mientras que el operador resultó con lesiones menores. Un fuerte choque ocurrió durante la madrugada de este jueves en la 25 Poniente y Nueve Sur en la ciudad de Puebla. Una unidad de servicio de plataforma y una camioneta particular protagonizaron el percance vial que dejó severos daños en un semáforo. De acuerdo con testigos, la camioneta circulaba sobre la Nueve Sur y no respetó el rojo del semáforo, lo que provocó que se impactara contra otro vehículo. Tres personas resultaron lesionadas tras este hecho. Se registró un percance vehicular sobre la vía Tlixcayot a la altura de un supermercado. Una mujer que circulaba por la zona perdió el control de su vehículo y terminó sobre el camellón. Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de San Andrés, Cholula, abanderaron la zona. Informo para Noti 13, Montserrat Navedo.